¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No necesitas de mí, no puedes vivir Puedes vivir, yo no sé por qué ¿Qué sabés por qué? Lloro, lloro, me he ido a un sofá Lloro, lloro, me he ido a mamá Lloro, lloro, más que me muero por ti Lloro, lloro, sin ti no podría existir Lloro, lloro, me he ido a un sofá Lloro, lloro, me he ido a mamá Lloro, lloro, más que me muero por ti Lloro, lloro, sin ti no podría existir Lloro, lloro, me he ido a un sofá Lloro, lloro, me he ido a un sofá Lloro, lloro, me he ido a mamá Lloro, lloro, más que me muero por ti Si bien podía existir Si bien, si bien, si bien Yo no soy fan Si bien, si bien, si bien Yo no voy a mandar Si bien, si bien, me muero por ti Si bien, si bien Gracias.